¡Hola 4Bits! Bienvenidos una vez más al mundo del 4Bit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. Y el día de hoy es día de... ¡Reseña! Les quiero hablar de esta magnífica novela. Han pasado dos años y medio, casi tres años, en tener noticias de este escritor. Este maravilloso escritor culpable de que yo haya elegido Barcelona para venir a vivir. Esta es la cuarta entrega de la saga del Cementerio de los Libros Olvidados. Esta saga comenzó hace muchísimos años con La Sombra del Viento. Y siguió la fantástica novela de El Juego del Ángel. Después dio un pelín de bajón El Prisionero del Cielo. Y cerramos por fin la saga con este maravilloso libro. Redoble de tambores para El Laberinto de los Espíritus, de Carlos Ruiz. Esto antes, esta es una tetralogía que por fin se ha terminado. Y tengo que decir, antes de empezar con cualquier otra cosa, debo de decir que no pudo haber mejor cierre para la tetralogía que el que Zafón nos dio. Pero, antes de recorrer el laberinto, vamos a lo práctico. El Laberinto de los Espíritus es claramente una despedida. Y Zafón lo hizo muy bien, como se hacen las despedidas. Veremos desfilar por las páginas de este libro a todos y cada uno de los personajes con los que nos hemos sentido identificados y a los que les hemos tomado cariño en los otros tres libros. Tengo que decir que Zafón se ha cansado de decirnos, se ha llenado la boca de decirnos, que la tetralogía del cementerio de los libros olvidados no es una tetralogía propiamente dicha, ya que según él, puedes leer cada uno de estos libros de manera individual, en el orden que se te dé la gana, y que cada uno de estos libros es un libro autoconclusivo per se. Venga, no nos engañemos. Esto es una mentira. Una mentira grande, cochila y rotunda. Si bien es verdad que los primeros dos libros los puedes leer en el orden que tú quieras y están correlacionados, pero no les afecta la historia, sí que es verdad que para leer El laberinto de los espíritus te tienes que haber chupado por lo menos La sombra del viento y El prisionero del cielo. Si no, no vas a entender un choto. Zafón hizo una cosa muy inteligente. Cada uno de estos libros tiene una subtrama, que es el verdadero hilo conductor, ¿vale? Esa era Daniel Sempere, ese pequeño niño que abrimos en La sombra del viento y que en El laberinto de los espíritus es un hombre adulto, el que nos servirá de hilo conductor. Pero esto, que es realmente la historia principal, está disfrazada de subtrama. Entonces, en cada uno de estos libros, la subtrama de Daniel Sempere sigue ahí presente, mientras que cada libro individual tiene una trama principal. ¿Me he explicado bien? Y yo creo que eso no solamente es muy difícil de hacer, sino que también lo hace de una manera muy sutil, que conecta todos los hilos de manera correcta y creo que pocos escritores, al menos pocos escritores contemporáneos, consiguen hacer de una subtrama una trama principal, de manera tan sutil que el lector no se da cuenta hasta que cierra la tetralogía. He dicho. Estamos hablando de la España de la posguerra. De hecho, El laberinto de los espíritus toca precisamente el momento en el que Franco se muere. Esto no soy spoiler, gente. Yo creo que los veo venir. Se llama historia. Como en cada libro de esta famosa tetralogía, aquí también tendremos unos personajes principales que no serán los que nos encantaría que fueran. Si no son personajes nuevos, así es como tendremos a Alicia Gris. Y para la España de la posguerra, la España de Franco, Alicia Gris es una mujer fenomenal, es una mujer fantástica. A mí es que, bueno, me encantó. Me encantó, de verdad, me recuerdo muchísimo a Agent Carter de Marvel. Y veremos también a su compañero obligado, Vargas, el inspector Vargas. Un personaje que a fuerza de aparecer en el libro, termina escogiéndole cariño. Si hay alguna cosa que tengamos que aceptarle a Zafón es que tiene una manera de escribir que es fácil, sencilla, rápida y fluida. Vamos, que no es para nada, pero para nada un libro denso. Para nada. De hecho, una de las cosas que Zafón sabe hacer muy bien es no desenredar el enredo hasta llegando al mero, mero, mero final del libro, que entonces empiezan a encajar todas las piezas perfectamente. Y necesitaba muchas páginas porque tenía tres libros que encajar en este último desenlace. Yo diría que los personajes están muy bien construidos porque no son personajes nuevos, son personajes que nos vienen acompañando desde tres libros anteriores a este y los hemos visto crecer, los hemos visto cambiar, los hemos visto madurar. Hemos crecido con ellos y hemos estado con ellos. Aún así, hemos tenido personajes de transición que han sido los pseudo protagonistas de las otras novelas que estarán aquí como de invitados especiales en este libro y nos darán mucho gusto y nos harán mucha ilusión no solo conocer un poco más de ellos, sino que verlos aparecer en la trama y formar parte de este grandioso cierre que Zafón ha creado para nosotros en el laberinto de los espíritus. Personalmente, yo creo que Laberinto de los espíritus es el mejor de los cuatro libros. Lo digo de todo corazón. Ya sé que muchos me van a coger a pedradas y me van a decir de todo, pero para mi gusto es el mejor de los cuatro libros. También se nota un Zafón que ha madurado a la hora de escribir, que se ha encontrado a él mismo, ha evolucionado como escritor y eso también se agradece. Y ese joven inseguro y adolescente que escribía novelas juveniles ya no se percibe en el laberinto de los espíritus. Eso es muy bueno. Nos habla de una evolución, una evolución no solamente a la hora de pensar, sino a la hora de construir y escribir. Las descripciones, si hay una cosa que Zafón ha hecho bien durante los cuatro libros es precisamente describir Barcelona. Zafón consigue que nos enamoremos de la Barcelona de Zafón. La Barcelona que vemos por nuestra ventana y la Barcelona de Zafón son Barcelonas muy parecidas y a su vez son Barcelonas muy distintas. Y Zafón consigue que quieras y sueñes con visitar la Barcelona de Zafón. Esa es una cosa que solamente lo puede hacer la Club de Zafón, lo diré siempre. La manera de amar Barcelona, de describir Barcelona, de desarrollar su historia en un Barcelona que estaba básicamente devastado y sufrido por todo lo que fue la guerra civil, lo hace de manera muy coherente y lo hace de manera muy, muy profunda y muy hermosa. Pero Zafón se aferra a no solamente sus creencias, sino a su amor por los libros. Una de las cosas que más me gusta de Zafón es sus convicciones y la manera en que piensa y cree. Donde se ha negado y se sigue negando y se negará eternamente a que esta maravillosa tetralogía se vaya al cine o se convierta en serie. Me encanta porque yo también pienso como él que no es necesario. Una buena historia se visualiza por sí misma, una buena historia se cuenta sola y hace falta leerla porque no todos los libros hace falta que se conviertan en películas. A veces realmente matamos nuestra imaginación, matamos el poder que tenemos de focalizar y de visualizar las cosas. Y Zafón es un escritor, para mi gusto, al antiguo usanza, un escritor de esos que se mantiene al amor a los libros y que se mantiene fiel a lo que él visualizó que era una tetralogía magnífica. El libro evidentemente no está para nada exento de emociones. De hecho encontrarás muchísimas emociones a lo largo de este libro pero sobre todo ya en las últimas páginas de cara al final cuando las despedidas son latentes, cuando ya Zafón empieza a cerrar todas las historias empieza a decirnos qué fue o qué será de cada uno de los personajes que han pasado, tanto los personajes principales como los secundarios como aquellos personajes que aparecieron en otros libros y que les tenemos mucho cariño que este libro está cargado muchísimo de emociones. Es un libro que al final te deja bastante triste, bastante desolado pero te deja triste y desolado por el simple hecho de que este libro se va a terminar. Es como una cálida despedida, es como una despedida a un gran amigo que le tienes mucho cariño y que sabes que no volverás a ver. Esa es la sensación que a mí me dejó el laberinto de los espíritus en el cuerpo. Me gustó mucho cómo manejó todo, cómo lo cerró todo y me dolió en el alma que este libro se acabara y me dolió en el alma saber que no íbamos a tener nada más de laberinto de los espíritus. Yo a este libro evidentemente le puse 5 de 5 estrellas porque es espectacular. Además, no sé qué me pasa, que últimamente voy muy como sembrada porque cada libro que escojo es un libro que me encanta y me apasiona pero tenía muchas ganas de acabar con el laberinto de los espíritus. Tenía muchísimas ganas de cerrar ya el cementerio de los libros olvidados. No me he arrepentido para nada, no me ha dejado para nada mal sabor de boca. Ha sido todo lo que yo esperaba y muchísimo más. Y hasta aquí llegamos con la reseña del día de hoy, mis queridos Forbits. Muchísimas gracias por habernos aquí una semana más. Espero que le den una oportunidad a este y todos los libros. Si quieren que yo reseñe los otros libros de Zafón, o sea, La Sombra del Viento, El Juego del Ángel y El Prisionero del Cielo, no olviden dejármelo en los comentarios que yo encantada me pongo a reseñárselos que una vez que empiece a hablar de Zafón no pararé jamás. No olviden suscribirse, mis queridos Forbits, para que cada vez seamos más Forbits lectores y ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana para un nuevo video. Adiós.